... Esta es una carretera que soporta un tráfico diario de 9.000 vehículos... ...de los cuales casi un 20% son pesados... ...porque en todo este tramo, aparte de pasar por los municipios... ...pasa por muchos polígonos industriales... ...y por lo tanto tiene una alta carga de vehículos pesados. Con estas obras lo que vamos a hacer, aparte de reforzar el firme... ...es mejorar las condiciones de comunicación y de seguridad de la zona... ...y al mismo tiempo dar un impulso al plan activo en Ares. Este es un eje que forma parte de ese plan activo en Ares... ...porque, como digo, a través de él se produce un alto tráfico... ...de vehículos pesados que afecta mucho a los polígonos industriales de la zona. Hoy forma parte de ese plan que nosotros le presentamos hace unos meses... ...y que tiene por objetivo recuperar toda esta zona... ...que es una zona de distribución logística... ...probablemente la más importante de nuestra región. Al mismo tiempo esta obra se enmarca dentro de ese plan... ...de recuperación de carreteras que tenemos para este año. Este plan, como recordarán, es un plan de 24 millones de euros de inversión... ...que va a afectar a más de 140 kilómetros de las carreteras de la Comunidad de Madrid... ...y que afecta a más de 41 municipios... ...que van a ver mejoradas esas infraestructuras... ...y por lo tanto, mejoradas las comunicaciones y la seguridad. Las condiciones económicas mejoran... ...y que estamos devolviendo ya en términos de inversión a los ciudadanos... ...el esfuerzo que han hecho a lo largo de estos años... ...y al mismo tiempo, pues nos permite llevar adelante... ...grandes proyectos de desarrollo de áreas de la Comunidad de Madrid... ...como este Plan Activa Sur, este Planel de Lenares... ...y el Activa Sur que presentamos ya hace unos días.